Pueblo querido Donde yo nací Siempre te llevo Muy dentro de mí Eres mi orgullo No te he de olvidar Cuando estoy lejos Quiero regresar Guardo tan bellos recuerdos De mi tiempo intimo Inolvidables momentos Los que ahí viví Tus calles Tus campos Tus cielos Tus lindas mujeres Que son como flores de abril Quisiera Quisiera Todo en la vida Todo en la vida se olvida Inolvidables Inolvidables momentos Quisiera 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 Te llevo dentro, mi tingüindi. Olvida, que algún día nos quisís, las promesas que hicimos, por favor, olvídalas. Prometo, si algún día yo te encuentro, como dos buenos amigos, saludarlos sin rencor. Y empiezo una vida nueva, mi amor. Y creo, que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de alejarnos es mejor para nosotros, pues nunca nos comprendimos y esa es la realidad. Y empiezo una vida nueva, mi amor. Y creo, que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de que olvides, que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos. Por favor, olvídalas. 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 ¿Por qué te tengo que dejar cuando nos ves? Porque si quiero no te puedo yo besar Porque si quiero no te puedo abrazar ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué no te puedo abrazar? ¿Y por qué me tendré que conformar con sed? ¿Se cree tu amor? No puede ser Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer Qué placer y así nuestro amor será para los dos ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me tendré que conformar con sed? Secreto amor, como puede ser Yo te quiero demostrar sin temer Lo que te puedo querer Qué placer, y así nuestro amor será Para los dos, solo amor Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener siempre Acaríciame Nena Si me quieres tú Quiero tener tus labios Te muestra que me quieres Un beso tuyo, nena De dudas me sacará Quiero ver si es verdad Que amor nunca existió Quiero saber Que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hombro Me diga ahora, nena Lo que siempre he dudado Que me quieres de verdad Tu cabeza en mi hombro Quiero yo, nena Quiero yo tener siempre Un beso tuyo, nena Tu cabeza en mi hombro Un beso tuyo, nena J.J.P. I don't wanna be a tiger, Tiger's playing too rough. I don't wanna be a lion, A lion's ain't the kind you love enough. Oh, baby, let me be. J.J.P. Push around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be. Oh, let me be. J.J.P. Baby, let me be. I love you all the time. Put your fingers through my head, Gonna be a real tiger. Oh, let me be. J.J.P. I don't wanna be a tiger, Tiger's playing too rough. I don't wanna be a lion, A lion's ain't the kind you love enough. Oh, baby, let me be. Oh, J.P. Put a chair around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be. Oh, let me be. Oh, let me be. Oh, let me be. J.J.P. J.P. 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 Yeah, slag. Yo no quiero ser de los que dicen te recuerde, pero soy. Lo soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia Pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero Porque es mi amor tan grande Que donde quiera que tú vayas Mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí Yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida mía Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Lo soy Lo soy Lo soy Lo soy Lo soy Yo sé Yo sé que sí, lo sé Ese soy yo Lo soy 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 No Porque mañana brillará De nuevo El sol Porque mañana brillará De nuevo El sol Porque mañana brillará De nuevo El sol Yo que tanto sufrí He vuelto a sonreír Pues ya encontré el amor Y soy feliz Aunque creí morir Cuando te vi partir Me convencí Que no fue así Y hoy que estás lejos ya No siento más dolor Pues la felicidad A mí llegó Porque este nuevo amor De mí logró arrancar Aquel pasado que me destruyó Hoy que te has ido ayer He vuelto a sonreír Me he vuelto a enamorar Y te juro mi amor Que ahora sí Ahora sí soy muy feliz Yo que tanto sufrí He vuelto a sonreír Pues ya encontré el amor Y soy feliz Aunque creí morir Cuando te vi partir Me convencí Que no fue así Y hoy que estás lejos ya No siento más dolor Pues la felicidad A mí llegó Porque este nuevo amor De mí logró arrancar Aquel pasado que me destruyó ¡Vamos! Reconozco Señor, que soy culpable, sé que fui un pecador imperdonable Hoy te pido Señor, me vuelvas fuera, porque tengo un amor Limpio y sereno Y si voy a seguir, siendo igual que antes fui No la dejes venir, a llorar junto a mí Quítame su amor, porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir Es por eso, que hoy vengo, hasta tu templo Hazme bueno Señor, te pertenezco Soy tu hijo también, y lo merezco Y si voy a seguir, siendo igual que antes fui No la dejes venir, a llorar junto a mí Quítame su amor, porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir 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 Oh, qué agradable sensación, el amor es tal que ya mi alma no puede más. El amor es una forma de dar naturalmente corona que hace del hombre reír. Hoy, hoy me pongo a recordar cuando te besé me estremecí el mundo también. Me enseñaste tú lo que es amor, mi corazón latió. Amor, amor, es todo para ti. Hoy, hoy me pongo a recordar cuando te besé me estremecí el mundo también. Me enseñaste tú lo que es amor, mi corazón latió. Amor, amor, es todo para ti.